Yo, que vao En el pavimento Sabes que soy un muro de concreto Sabes que soy más duro Que el fucking cemento Que pasa, no tenes chance Es normal que yo avance Que pasa loco Con mis rimas te deje en trance No tenes idea de lo que te puedo hacer Yo, 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 que le pasa La versión fisura de Ben Diez Ese vaso de cerveza que te nace yo encima de lo miez Me entendiste bien como es esto del rap O sea, pura pindita pero no acotas Con este auricular Va a empezar a dar vuelta por tu cuello Y se va a subir hasta arriba Te va a acercar y te vas a querer matar hoy Porque de freestyle es lo que menos esperes de vos Es lo que quisiste hoy hacer Draco, como siempre, resacando como MC Ahora yo te hago una pregunta ¿Por qué mierda tenes esa verruga? No entiendo qué carajo puede pasar La tenesa hace un año debe ser de tanto chupar O sea, debe ser una enfermedad Algo que se llama gonorrea, no sé ¿Te das una idea? Pero el Draco viene y con freestyle ya te golpea Que des rap, rap ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos, che! ¡Ajite! ¡Vamos! ¡Vamos, guacho! ¡Vamos, guacho! ¡Arranca Draco! ¡40! ¡Vamos, silencio! ¡Vamos, guacho! ¡Vamos, guacho! Ey, fíjense como yo ahora improviso Filma bien como el gato, ahora te lo descuartizo Ey, fíjate como sale más cebado Rap underground como siempre ¿Estás caupado? ¿Estás gopado? ¿O estás tratando de hacer rap como siempre? Pero pero ahí nunca te sale Puedo trabarme pero a vos yo ya te saco Ey, todos me conocen, me dicen el Draco Yo no soy ni del sur ni del oeste Eso es lo que a la gente puede que le moleste Yo sea, represento a mí mismo Haciendo freestyle loco Siempre lo mismo Se ponen acá al frente y los cago a sopapo Y después limpio el piso los o de trapo Ese es así lo que son mi sangre Voy a manchar toda esta arena Se complace en dilema La rima que te quema Haciendo rap como siempre es rap A mi manera Cambio vos Ey, 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 ey Acá vos sabés que Chepi te lo recita Me mirás el lunar A tu hermana es lo que más le excita Me da... Ey, que en esto yo te mato ¿Qué pasa, gata? Sos el guapo Me parece que con esa cara vos sos un sapo Un copo que pasa loco Acá yo copo Tranqui, vos sabés que yo te tomo de un sorbo Ey, que pasa, enfermedad sanguinaria Vos sabés que no estoy Tengo la rima que no es preparada Guacho, te dejo con la mente atrasada Entendés que estás más que caducada Ey, que pasa, me pareces caducado Vos sos el gordito pero yo el peso pesado Y vos sos el gordito y te dejo el piso fuerte Guacho, esta tarde es la hora de tu muerte No entendés que en el parque Rivadavia Traigo la palabra sabia Y me parece vos quedaste en babia No podés ya contra este Es normal que yo así represento pa' privar y no hablo este Vamos 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 Comuncionada 3 2 1 Replica Arranca el Chepi, 30 segundos de toque Te dan una vida más Y va de vuelta, te dan una vida más Vos sabés que esta tarde papi de mi Vos no te escapás, entendés que derrapás Siempre en la curva y en la recta Es normal que tengo hoy la rima ya perfecta Es muy fuerte ya el impacto Me parece que tu muerte hoy es el día exacto Tranqui, para desgarrarte el cuello Tranqui, vos sabés que te dejo como un plebeyo Y yo, de la realeza, que pasa con destreza Es normal que a vos hoy te arranque la cabeza Y no entendés, en esto lo hago bien Y yo te tiro del andén papito Ya te arrastra vos el fin Disculpame, en freestyle no me cabe duda Si mi hermana te toca, le pego por pelotuda Esto es así, freestyle como siempre Explota como un iraquí Trata de hacerse el poderoso Disculpame, el aliento es cabio Disculpame, es oloroso Por favor, saquemelo de acá Yo te extirpo de acá como el equipo SWAT Te caigo como niña por los techos Freestyle como siempre, flecha que va derecho Te atravieso como siempre, todo Rap, ey guacho, sale hasta de los podos No conocen bien como es el Draco Soy este que se saca del tacho ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Jurado! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa! ¡Bravo, bravo! ¡Muchas gracias! ¡Bravo, Draco!